Habría que decir algunas cosas. Bueno, de entrada ya hemos dicho, de una manera bastante más clara de lo que aparece aquí que no aparece, ya hemos dicho que se hizo fascista, ya hemos dicho que se hizo fascista. Pero un fascista del desierto, un fascista muchísimo más tolerable, un fascista que tenía amistades, amistades quemadas por el sol, que provenía de un mundo... Vamos, un fascista, claro, digámoslo con precisión y acribia, un fascista africano. Un garete es un africano. Tiene, claro, naturalmente es un fruto destilado y decantado de la más pura cultura italiana, de la cultura petrarquesca, de la cultura románico de Lucca, pero al mismo tiempo es un africano en el que, naturalmente, el fascismo tiene otro sentido, un sentido de explorador, de aventurero, como en Tucci, como en su variante asiática, o, bueno, en fin, todos estos aventureros que tenían algo de esotérico, pero desde luego la poesía no tiene nada de esotérico en el sentido de que hable por misterios y sea una especie de mistagogo. Es, ya lo digo, es un vaso de agua clara. No puede haber una poesía más nítida y más limpia, más depurada de voces extrañas y de cultismos y de gongorismos y de borborygmos y goteos. No puede ser una poesía, no puede pensarse una poesía más llana y más clara, salvo, naturalmente, eso sí es cierto, salvo cuando quizá imita a Polinia y sobre todo cuando habla en francés. Para un italiano, bueno, puede ser algo más difícil de entender que aquí el poeta, el gran poeta italiano se ponga a versificar en francés. Pero vamos, ya digo que Petrarca puede considerarse incluso mucho más hermético, más oscuro que un garete. He dicho que se hizo fascista, pero fascista solitario, heroico, como el propio Mussolini, no un fascista de relleno, de paja y espumillón, un fascista secuaz, no, en absoluto. Él firma el manifiesto de los intelectuales fascistas, pero siempre recuerdo que los neofascistas, no los fascistas que hay ahora, bueno, llamemos, podemos llamar neofascistas a los fascistas italianos capitaneados, llevados por Alessandra Mussolini. Si un partido guiado por Alessandra Mussolini no puede llamarse fascista, nada puede llamárselo, ¿verdad? Digamos que los neofascistas son los de Alessandra Mussolini. Bueno, pues hay un partido neofascista o neoneofascista, a quien los fascistas repudian, que es Casa Paon, a quien también repudia la familia de Paon. Tomar el nombre de Esra Paon y la familia de Paon ha intentado querellarse contra el partido por usar su nombre. Bueno, pues Casa Paon se llama así por un edificio que tienen ocupado en Roma, como si Italia fuera un estado caído, como si eso fuera Eritrea. Bueno, pues peor, yo creo que los edificios estatales de Eritrea, hechos por los fascistas italianos, están mejor protegidos que en Roma, porque puede venir cualquier grupo fascista y quedarse con la casa y encima fundar un partido. Bueno, pues en la casa tienen los nombres de los grandes inspiradores de su neofascismo y está Mussolini, junto a Mussolini, el Capitán Harlock, que indudablemente es un manga y un anime de ultraderecha, están Danuncio, etc. Bueno, pues ese espíritu aventurero precisamente de Danuncio, del Capitán Harlock y del propio Mussolini, es lo que se personifica, lo que imbuye el fascismo naturalmente temporal, ocasional y muy independiente, y muy libertario y muy personalista de Ungaretti, por supuesto, naturalmente temporal. ¿Hasta qué punto es fascista Ungaretti? Lo es, en la misma manera que el personaje que interpreta Alberto Sordi en el arte de Arranjarzi, de Luigi Tampa, con guión del propio Luigi Tampa y Vitariano Brancati, es una película de 1955, pero en su reverso heroico, valiente, aguerrido. En el arte de Arranjarzi, Alberto Sordi interpreta uno de estos personajes que lo hizo célebre, un personaje oportunista, una especie de protagonista de las doce sillas de estos dos humoristas soviéticos, una especie de pícaro, pero en su peor expresión, en la del Estebanillo González, el pícaro más... el pícaro que da una lanzada a moro muerto, ese tipo de pícaro, el pícaro más inmoral, más degenerado, ese tipo es el tipo que hizo innumerables veces Alberto Sordi, que por cierto, en la película que él dirigió, que él guionizó, Finquehuerra, Chesperanza, en la que hacía de un traficante de armas, ese personaje no era el más inmoral, no era en absoluto el más inmoral de los que... una grandísima película, grandísimo autor, Alberto Sordi, no sólo un actor, sino un creador, un creador. Bueno, pues el arte de arrancharse sí que hace este personaje pícaro y completamente inmoral, sin ningún honor, que naturalmente cuando llega el fascismo se hace fascista, se hace muy fascista, y cuando el fascismo se va por el sumidero y acaba en el vertedero de la historia, toma un instrumento que Ungaretti debió ver muy a menudo, porque su madre tenía un horno de pan, toma la pala para introducir el pan en el horno y quema el uniforme, quema todos los residuos de aquella época fascista, de la que Ungaretti no se pudo deshacer, lo depuraron, lo desfascistificaron, bueno, en fin, lo intentaron desinsectar, pero en reconocimiento a su carrera poética internacional, a ser aclamado como un intelectual del primer orden, sobre todo, y esto es muy importante, en el extranjero, porque siempre el mérito de un nacional, no lo dan sus con nacionales, sino los extranjeros, ese le devolvió la cátedra, tuvo sus alumnos, no tuvo demasiados problemas, pero él sufrió su proceso, evidentemente, no huyó como una rata, ni se exilió, ni nada parecido. Bueno, naturalmente, este personaje, interpretado por Alberto Sordi, al llegar el fascismo se hace fascista, pero fascista, ¿hasta qué punto?, ¿hasta qué punto?, cuando lo retan a un duelo, inmediatamente, alude y cita las leyes del fascismo, que ha prohibido los duelos, y se pregunta, ¿pero somos buenos fascistas o no somos buenos fascistas?, y entonces se le dice, no, pero el honor es más importante, y seguramente, naturalmente, ser fascista es una cuestión de honor, y defender el honor es algo plenamente fascista, pero él es impermeable. Mussolini ha prohibido los duelos, y por lo tanto, él, que es un buen fascista, no puede participar en un duelo. Pero como sabemos perfectamente, que cuando el fascismo cae, él quema su uniforme, no podemos tener ninguna duda, y en ningún momento hemos tenido ninguna duda, de que su defensa de las leyes fascistas, equivale, clarísima y transparentemente, de una manera certera, con la defensa que hace Sancho Panza, de las leyes de caballerías, para no intervenir en combates, por no ser ordenado caballero, y no ser más que un pobre escudero, que no puede contravenir las leyes, para ayudar a su señor, porque, en fin, no es caballero, y no puede combatir con caballeros. Ese mismo respeto de las leyes de Sancho, para no combatir, es el respeto que tiene el personaje de Alberto Sordi, para no batirse en duelo. Sin embargo, sin embargo, el fascista ungaretti, con su modo de ser fascista, veía el honor, por encima, de esas leyes, por encima de Mussolini, que venía a ser, bueno, Mussolini tenía el monopolio, de la fuerza y de la violencia, por lo tanto, con él no podían existir, no podía existir la mafia, y no podían existir los duelos. Él era el único depósito nacional, e imperial, de testosterona. Nadie más que él podía tener, honor, y la virilidad, que, claro, el fascismo, como toda ideología totalitaria, tiende a uniformar, a castrar, pero claro, hay figuras, que son las figuras fundacionales, que tienen su virilidad, y su honor, y su violencia, por motivos personales, por motivos de dignidad personal, a flor de piel, y presente en todo momento. Por eso digo que Ungaretti, es de este tipo de fascistas, africanos, montaraces, personalistas, individualistas, como Danuncio, aunque no tiene que ver, nada poéticamente, con Danuncio, porque precisamente, si la crítica acierta en algo, es en ver, la poesía descarnada, desprovista de grasa, y de cualquier aditamento innecesario, de Ungaretti, aciertan en verla, como una reacción, o en contraponerla, al menos, a la poesía barroca, de Danuncio, y de otros autores, muy alambicados, muy alquitarados. Ungaretti, es un hombre, que está por encima, del uniforme, y, él se bate en duelo, él se bate en duelo, durante el fascismo, estando prohibidos los duelos, porque es ese tipo de fascista, y tengo aquí, se puede encontrar, en muchas fuentes, tengo aquí, un artículo, de una página cualquiera, la pondré en la caja, una página siciliana, vamos, se llama Sicilia Fan, no podía encontrar una cosa, más popular, más exotérica, más divulgativa, es una página, que muestra, una de las fotografías, del duelo, porque hay fotografías, que uno maliciosamente, son tan perfectas, que uno maliciosamente, podría pensar, que alguien ha cogido, ha recortado, el rostro, de Máximo Bontemperli, que es el otro escritor, participante en el duelo, y, pero no, no, en absoluto, además, casa perfectamente, la actitud, de duelista, de esgrimista, estamos hablando, de un duelo, con arma blanca, no es un duelo, a pistola, es un duelo, diría yo, con florete, pero no me atrevería, es que claro, la fotografía es buena, pero no permite, tanto, ver la hoja, es, un duelo, con arma larga, y blanca, a primera sangre, bueno, por lo menos, no fue a última sangre, a primera sangre, que fue recibida, por Ungaretti, Ungaretti fue el herido, fue el que, fue en el que, se abrió, la sangre, por primera vez, en el combate, con lo cual, el honor, quedó salvado, aunque el ofensor, el herido, fue Ungaretti, y el ofensor, fue Máximo Bontemperli, en el, en el diario romano, Il Tevere, Bontemperli, escribió contra Ungaretti, Ungaretti se sintió, ofendido, y acabaron, acabaron, a Mandoble Limpio, y Ungaretti, con una herida, esto en cuanto a, esto en cuanto a, su periodo fascista, que, en fin, está bastante, desmentido, como víctima, del totalitarismo, y del fanatismo, con esta anécdota, y con otras, bueno, he leído, he leído, que intentó ayudar, a Humberto Saba, que, estaba perseguido, por, pero, no, no, no he encontrado, no he encontrado, detalles, biográficos, claro, porque he leído, que intentó ayudarlo, pero no lo ha conseguido, lo cual, es como, no he visto, eso sí, no he visto, eso sí, si, si, Garetti, firmó, el, manifiesto de la raza, porque firmó, el de los intelectuales fascistas, pero no he mirado, si, firmó el de la raza, entiendo que no, porque si no, también se diría, bueno, también se diría, aquí no se dice, ni siquiera, que firmó, el manifiesto de los intelectuales fascistas, lo cual, ya, ya es bastante, preocupante, si no se diría, pero bueno, en fin, no, bueno, en todo caso, esto es un, eso es un pasaje de su vida, como he dicho, luego, dejó de ser fascista, porque el fascismo, no le interesaba, ni poco, ni mucho, no era un fanático, no era nada parecido, un Garetti, era ante todo, un Garetti, o como mucho, un Ga, era un Ga, pero no era, no era un fascista, ni eso le interesaba, luego tuvo muchos discípulos, siguió su docencia, y hay un periodo, interesante, en el que la docencia, la ejerce, en Sao Paulo, vamos, los italianos, con una, perfecta, conciencia, de su cultura, dicen, San Pablo, de, bueno, claro, tendrían que decir, San Pablo de Enero, pero, San Pablo de Enero, pero nadie dice, perdón, perdón, San Pablo de Brasil, eso es, qué tontería, el problema existe, con Río de Janeiro, que eso, la traducción es espantosa, Río de Enero, bueno, Río de Enero, tendría que decirse, lo que pasa es que, la falta de costumbre, puede resultar, puede hacer que resulte ridícula, en un principio, pero, caramba, Río de Enero, perfectamente, aquí estamos hablando, de San Pablo, del Brasil, Sao Paulo, pues, allí, dio clase, y además, aprovechando las clases, estas cosas, que, la conocía en un hotel, pues, se echó un ligue, se echó un ligue, de 52 años, menos que él, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, no es, un, error, metodológico, casi criminal, hablar, de forma aburrida, de un señor, que se bate en duelo, con otro escritor fascista, y que se echa, un ligue, de, 52 años, menos que él, y bueno, hay una, cuatro centenares de cartas, que se intercambian, que evidentemente, no, no tienen que ver con esta obra, tiene un epistolario, muy interesante, unos ensayos, sin duda alguna, brillantes, pero bueno, en fin, nos centramos en, nos centramos, en esta obra, aparentemente, basta, he tenido que aprovechar el tiempo, es que claro, esto parece una obra, muy extensa, pero, como hemos dicho, bueno, este es quizá, de los versos más largos, pero es que, la mayoría, pues se va todo en márgenes, y, en poemas de, tres versos, así que es una obra, que parece extensa, son, mil, no, son 890, son, 900 páginas, con márgenes, páginas en blanco, pero que en realidad, no es tanto, así que sí, quizá, debería haberme, debería haberme ido más, por los ensayos, por el epistolario, por las publicaciones, en prensa, que naturalmente, también aparece, en el, y en Audi, pero, manteniéndome en la idea, de que, Ungaretti, es un vaso de agua clara, es que no me parece, no me parece que sea necesario, no me parece que sea necesario, mucho más, de lo que, de lo que aquí aparece, sí quiero, sí quiero, mencionar, un ensayo, uno de esos brillantísimos, y certeros ensayos, bueno, también he hablado, de las, de las traducciones, ya he dicho los poetas, que, pero claro, nosotros, en un principio, no vamos a leer, a Góngora, traducido por Ungaretti, aunque, quizá, si nos vamos a enterar mejor, eso, no, no se descarta, bueno, de todos sus ensayos, que también ha publicado, e Inaudi, quiero, podemos, en un futuro, adentrarnos en ellos, pero ahora, quiero subrayar uno, no publicado por Inaudi, sino por Rizzoli, en esta colección, de maestros del arte, que se llama así, bueno, clásicos del arte, en España, esta es la traducción, en la editorial, Noguer, el original es, en Rizzoli, que publicó, la obra, pictórica, completa, de una infinidad, una cantidad, inabarcable, de artistas, con, ensayos, de primeras figuras, literarias, o críticas, y el trabajo, y la cronología, y la investigación, de primeras figuras, de la historia, del arte, en este caso, el ensayo, se debe, ni más, ni menos, que a, Giuseppe Ungaretti, que, que se dice, se dice pronto, por cierto, no he mirado, porque no es una cosa, que, que me interese, casi nunca, si tuvo el novel, o no, ahora me viene esa idea, verdad, porque, eh, 1905, ah, sí, sí, en 1954, estuvo a punto, a punto, en 1954, estuvo a punto, pero no lo conseguí, pero da igual, o sea, qué más da, qué más da, bueno, pero es que, el que le dieran el novel, o no, no quita, no quita, que Ungaretti, fuera una de las figuras intelectuales, más respetadas, de Italia, más excelsas, a las que se puede perdonar, hasta el pasado, fascista, bien, qué autor, eligió, Ungaretti, para prologar, uno, que le está cercano, por razones, que ahora veré, ahora se verán, en el propio ensayo, el propio, Ungaretti, lo explicará, Vermeer, eh, Vermeer, de Delft, la obra pictórica, completa, de Vermeer, con introducción, de Giuseppe Ungaretti, y biografía y estudios críticos, de Piero Bianconi, bueno, pues aquí tenemos, el extenso ensayo, porque claro, el libro es bastante grande, y el ensayo es a doble columna, y ocupa, más páginas, de las que, o sea, es un ensayo extenso, sobre Vermeer, y quiero citar, el ensayo, desde luego, hace, estimar, en toda su magnitud, a, a Ungaretti, no sólo, como, poeta, breve, poeta que desflora, la realidad, en breves versos, sino, como, docente, como didacta, como explicador, ya hemos dicho, que era, un profesor, con discípulos, con alumnos, que se enteraban, muy bien, y recibían, ideas, verdaderamente, claras, originales, y brillantes, voy a leer, este fragmento, del ensayo, de Ungaretti, por más, que Vermeer, adopte, de los pequeños maestros, se refiere a estos, pintan interiores, escenas cotidianas, con mucho detalle, el objeto principal, que es el de, dedicarse a los interiores, a la llamada pintura de género, en realidad, busca otra cosa, lo llaman, el pintor de la luz, dicen, que buscaba la luz, esta es, la opinión recibida, la opinión vulgar, que hace Ungaretti, frente, a este, tópico, que podría, equipararse, a lo de que, Ungaretti, Montale, y Saba, buscan la expresión, la expresión, hermética, esotérica, por cierto, no he desarrollado, no he desarrollado esa parte, esa crítica a la crítica, no he desarrollado esa crítica a la crítica, lo de hermetista, o hermético, es un insulto, sin fundamento, pero sí que existe, el orfismo, y la poesía, orfica, y naturalmente, se confunde, esta denominación, peyorativa, de hermético, con la de, orfico, orfismo, hay, en Reina, María, Rilke, que tiene, unos sonetos a Orfeo, hay, en Antonio Machado, lo que, me he detenido, en alguna, ocasión, de hecho, escribí un ensayo sobre eso, que en realidad, no era un ensayo, sino una colaboración, en un congreso, que Ernesto Castro, tuvo a bien publicitar, en su, en su página, que imagino que ya no, no tiene, es decir, Antonio Machado, Rilke, si son herméticos, sin la poesía, perdón, orficos, que no es lo mismo, que no es lo mismo.